Ayer salió Josefina A casa de una vecina A costar un buen café Estaba en casa de Eugenia 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 El caldero se ha perdido No tiene otra persona El caldero se ha perdido No tiene otra persona ¿A dónde está mi calderito? Calderito de costar café 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 No toma pa' ya irá bien aire Calderito de costar café ¿A dónde está mi calderito? Calderito de costar café Siempre me pregunta ¿Dónde está el calderito? Calderito de costar café A costar café Calderito de 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 costar café Oye café, oye café Calderito de tostar café Ay, ¿dónde está mi calderito? Calderito de tostar café Oye, se me ha perdido y no lo encontré Calderito de tostar café Voy pa' Miami en un barco a buscar café Calderito de tostar café María Isabel, no lo encontré Oye, lo voy a tostar café Calderito de 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 tostar café ¡Oh! ¡Oh!